Fuertes aplausos. El cuerpo diplomático acreditado en el país, funcionarios de Estado y la comunidad educativa de Lunan Managua participaron en la develación de un mural donde se rinde homenaje a los más de 700 mil personas que ofrendaron su vida en la batalla de Estanigrado, luchando a la par del ejército rojo en contra de los nazis. El 27 de enero de 1944 se levantó el bloqueo de Leningrado, que duró 872 largos días y noches. Este día, hace 80 años, las tropas soviéticas reconquistaron la ciudad y vencieron a los agresores invasores nazis. Y reiterando el día de hoy que seguimos acompañando a la Federación de Rusia en esta nueva lucha que están dando contra las nuevas olas de fascismo y de nazismo, promovidas, organizadas, financiadas por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. En esa operación militar especial que se lleva a cabo en Ucrania, por la vida del pueblo ruso, pero por la paz del mundo. La rectora de Lunan Managua expresó que este mural es un reconocimiento a esos principios y valores patrióticos antiimperialistas. La lealtad, la generosidad, el espíritu de sacrificio, la solidaridad, la fraternidad, la audacia y la inteligencia. Estos principios deben de seguir siendo inculcados de forma perturable en nuestra juventud, en nuestros estudiantes y en la juventud de todos los países que promueven los valores de paz y solidaridad. En este mural se reconoce la lucha que se vio en 12 ciudades rusas, las cuales lucharon en contra del fascismo, defendiendo la paz, la libertad y a la humanidad, expresó el embajador de Rusia en Nicaragua. Tania Sirias, TV Noticias.